Soy un periodista, un fotógrafo que quiere retratar la realidad de mi país y eso siempre lo quise, lo ambicioné, tuve la fortuna, como te digo, de que tanto en El Sol de México como en Uno Más Uno y después en La Jornada me dieron mucho apoyo para cubrir todos esos temas. ¿Cómo se reporteaba antes, Pedro? Muy bien, la vida era intensa, diferente, pues bueno, tú sabes, teníamos que estar en los lugares cercanos como siempre, pero era una manera de reportear tan bonita. Yo recuerdo en Chiapas, por ejemplo, que tomaba mis rollos en la selva en los años 70, finales de los años 70, mandaba mis rollos a México a revelar. El reportero, pues con su pluma, su cuaderno, llegaba a escribir. Yo me acuerdo que tuve siempre muy buena relación con los reporteros y reporteras. Les ayudaba a reportear para que se sentaban allá en la misma, en el campo, allí en algún restaurancito, en algún, y ahí a teclear con su máquina Remington portátil y escribían. Y luego de ahí nos íbamos a la ciudad a encontrar alguien que pudiera mandar esa información. Ya cuando estábamos más sofisticados en fax, buscar un fax en alguna tienda que te cobraba 10 pesos. ¿Por hoja? Por hoja, claro, por hoja. Pero bueno, reportear, estar en la calle, entrevistar a la gente era algo realmente maravilloso. Hacer una fotografía se llevaba mucho tiempo. Yo imprimía cuatro fotos, cinco por siete pulgadas, en una, o sea, partía la hoja de ocho por diez y hacía dos copias y mandaba cuatro fotos, o sea, mandaba dos, dos fotos, dos envíos. Y cada envío costaba, se tardaba catorce minutos, catorce minutos. Ponías la foto en un rodillo, la leía una luz, ¿no? La transmitía, iba transmitiendo tonos, catorce minutos. Y luego terminaba, oye, no, pues es que a la mitad se trozo, se algo pasó, no salió otra vez. Y mandaba también la nota de los reporteros. Por ejemplo, ahí fuimos compañeros con Carmen Lira, ¿no? Con Jaime Avilés, con Víctor Manuel Juárez, con otros reporteros del Uno Más Uno. Y yo les mandaba sus notas. ¿Por Télex? Por Télex, por fax, ¿no? Una cosa sofisticada, lenta, pero transmitía. ¿Cómo le hacías para revelar? Bueno, revelaba, llevaba a mi laboratorio. Normalmente el laboratorio lo improvisaba en el baño del cuarto. Cerraba todas las ventanas, todos los lugares donde pudiera entrar luz. Ahí instalaba la ampliadora, ahí instalaba todos los químicos. Ahí revelaba el rollo primero, luego imprimía. O sea, ese proceso era hora y media, ¿no? Este, en la guerra tenías que llegar antes de las seis, irte después de las seis de la mañana y llegar antes de las seis de la tarde. Entonces te dedicabas a revelar, a imprimir, ¿no? ¿Por el toque de queda? Por el toque de queda, sí. El toque de queda a esa hora. Y entonces, bueno, pues sí era, era muy, muy especial toda la reporteada. Era muy bonito. Bueno, el periodismo sigue siendo muy bonito, pero yo vengo de esa parte de la prehistoria, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en esta parte? Cuando tú hablas del reporteo, y aunque tú eres fotógrafo por excelencia, fotoperiodista, ¿qué es lo que ves distinto o qué es lo que añoras? Mira, ¿qué veo distinto? Bueno, ahora es mucho más rápido, es mucho más fácil, ¿no? Yo que añoro, pues todas estas partes, todas estas maneras de trabajar, ¿no? No porque piense que tiempos pasados fueron mejores, pero sí añoro, yo que soy un fotógrafo, digamos, privilegiado, porque trabajé en un medio que me dio mucho apoyo, mucho impulso, pues extraño que me mandaban a Chiapas y me quedaba con Miguel Ángel Velázquez o con Víctor Avilés o con cualquier otro reportero del Uno Más Uno. Nos quedábamos allá 15 días en la selva, reporteando, ¿no? Hoy ese tipo de trabajos no se hacen, se hacen muy poco. Eso extraño mucho, ¿no? Siempre nosotros en Uno Más Uno hicimos mucho tema social, temas de marginación, de pobreza. Y entonces me acuerdo una vez también en Puebla, en Aguacatlán, Puebla, que fui con David Siller en el auto del periódico, en una combi, ¿no? En la selva de, en la sierra de Puebla, allá que hicimos dos, tres días en llegar. Todas esas cosas las extraño, ¿no? Retratar en esas condiciones. Nosotros no lo hacíamos para, porque queríamos ser famosos o porque queríamos cumplir una tarea periodística. Queríamos compartir lo que estábamos viendo con los lectores, ¿no? Ese era nuestro, ese era nuestro fin. Extraño, extraño toda esa época. La, la, la comparo con ahora. Yo veo pocos periódicos interesados en esos temas, ¿no? Me llama mucho la atención. Pero aunque, mira, hace rato yo quería aclarar una, una cosa. Yo me siento un reportero, ¿no? Aunque soy un, un fotógrafo, yo siempre he dicho que soy un reportero, ¿no? Porque mi escuela, si la, si me formaron, Benjamín Wong, el mismo Becerra Costa, la misma Carmen Lira, ¿no? Que, que yo le tengo mucho aprecio. Este, en fin, el mismo Miguel Ángel Granado Chapa. Me hicieron un reportero, ¿no? Sobre todo, mi primera parte con Benjamín Wong en El Sol de México en los años 77. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, escuchar sus consejos, sus orientaciones. Muy parcas. Y él decía, él decía, por ejemplo, usted tiene que ver, pero tiene que leer, ¿no? Para poder interpretar, ¿no? Para poder transmitir y hacer una buena foto. Yo me acuerdo de esas conversaciones de él en la mesa de luz, una mesa de luz muy grande, donde ponías las transparencias y las fotos. Y el Benjamín Wong se dedicaba dos horas a ver las fotos. Dos horas a ver las fotos. Y este, y hacía comentarios entre una y otra cosa en un momento. Tenías que estar muy pendiente ahí. Recuerdo que en algún momento le dijo a un fotógrafo, tiene que leer, aunque sea la alarma, el libro vaquero. Pero tenemos que leer todo, porque el periodismo es información. Tenemos que llegar información para poder procesarla nosotros. Y para mí eso fue muy importante. Yo tenía, bueno, entonces era muy joven. Estaba empezando en el periodismo. Por eso digo que sí, me hicieron reportero. Y hacer fotografía periodística no es fácil, ¿no? Yo digo siempre que uno sufre mucho como fotógrafo. Digo, los reporteros sufren igual. Pero uno sufre porque siempre quieres transmitir cosas importantes y luego sientes que no lo logras, ¿no? Por más que le buscas y por más que quieres un ángulo, es la preocupación que tienen los fotógrafos. Y yo sufro mucho con mis fotos, con los temas que hago. No sufro porque lo rechazo. Me gustan tanto que siento que no estoy haciendo las fotos que quiero hacer. Y yo vengo de esta, no sé si toda mi generación, pero la generación que empezó a hacer fotos en mis años era tomar muy pocas fotos, si me entiendes. Para no disparar así como si fuera video, ¿no? No, no, no. Observar. Tienes que observar, llegar y ver rápido todo el asunto. Pero, por ejemplo, en el box, mira, en el box, en la Arena Coliseo, los miércoles. Me tocaba guardia el miércoles y entonces me daban el box. Eran cinco peleas. Cuatro, seis rounds. Dos de cuatro, dos de seis, dos de ocho. Y la final de diez rounds, ¿no? O doce rounds si era campeonato nacional. Y el periódico te dejaban dos espacios ya, las ventanas listas. Deportes es una de las secciones que se va primero. Entonces el box empezaba a las ocho o nueve de la noche. Tienes que regresar a las diez de la noche en la Arena Coliseo para revelar. Entonces, ¿qué hacías? Nos llevábamos una bolsita negra con el tanque, el revelado y el fijador. Pero, bueno, si la pelea, si las peleas terminaban en decisión, se prolongaban. Y entonces tú estabas esperando ya que llegara la finalista porque es la foto que vas a meter. O las dos fotos. Y entonces empezaba el primer round. Y el box es complicadísimo. No, no es así de que ya eres... No, no. Tienes que agarrar el golpe. Bueno. Empieza la pelea. Y no se siente uno seguro. No ves la foto. Tomabas un rollo rápido, bien, procurando hacerlo bien, ¿no? No, nomás... No. Bien. Yo no traía motor. Tienes que hacer disparo por disparo. Bueno. Salías de ahí. No podías tomar muchos rollos. Con un rollito salías, metías el rollo en el carrete, lo empezabas a revelar, manejando y contaba. Yo contaba. Uno, dos, tres, cuatro. En manejando, ¿no? Mi Volkswagen manejando hacia el periódico. Tres mil seiscientos, siete minutos. En fin. Ocho minutos. Agitando y ya sabes. Tres mil seiscientos de ISO o ASA. Y entonces, llegabas al periódico, ya terminaban los siete minutos de revelado. Quitabas el revelador en un alto, te cese a un ladito. Ponías el figador, no nada de que agua de baño de paro para que todo quede perfecto. Ponías el figador, ibas agitando. Llegabas al periódico y así con el rollo mojado, le dabas una enjuagadita y así con el rollo, el rollo mojado, nomás ibas a la mesa a ver qué, qué espacio te habían dejado. Dos fotos verticales. Entonces ver, era, era una, es una presión maravillosa, ¿no? ¿Cuántos años hiciste? No, lo hice como tres, cuatro años, ¿no? La magia de la incertidumbre. Un día, en el Sol de México, me mandaron a, había un secuestrado en Tlatelolco y me mandan, me mandan, estaba en el Sol, bueno, estaba en el Sol y era la cadena, ¿no? Y me dicen, a las siete de la mañana tienes que estar ahí, ¿no? Llego a las siete, cinco para las siete, llego, sustituyo al fotógrafo que está en policía, o sea, había veinte periodistas, y me paro en el edificio que está en Polanco. Bueno, no me acuerdo la calle, había un secuestrado. A los cinco minutos que llegué, yo traía dos cámaras, una para transparencia y una para blanco y negro. Y ya me habían dicho, tienes que estar pendiente de que si llega y no puedes descuidar. Yo era como soldado, dije, perfecto, llego. ¿Cuál es mi suerte? Que a los cinco minutos llegue el secuestrado. Yo no sabía que era el secuestrado. Veo que baja y pum, 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 pum. Sin exposímetro, con calculómetro. Porque esos eran los tiempos, ¿no? Y esas eran las condiciones. No tenías automático, tenías que tener tu... Yo traía... Tomé las fotos en color. Cuatro fotos, cinco fotos, pum, pum, pum. Se baja el chavo, se sube. Y ese es el secuestrado. Y yo no me tenía que quedar ahí. Yo ahí les hablé. Fui a la esquina, hablé por teléfono. Vente de volada, ¿no? Me fui de volada al periódico. Eran las siete de la mañana, siete, cinco. Llego al periódico y a revelar. Cuarenta y cinco minutos, el rollo. Revelar y meter a portada del sol de mediodía esas fotos. Entonces digo, soy un fotógrafo afortunado, ¿no? Que tuve suerte. Y que me dieron esa oportunidad. Entonces, cuando yo hablo de mi trabajo, siempre soy agradecido con todos los que me ayudaron. Porque ser periodista o fotógrafo no es solamente uno, ¿no? Sino participa mucha gente. Y yo sí, en ese sentido, me siento un privilegiado porque recibí muchas oportunidades para salir al VAT, por ejemplo, ¿no? Y creo que no batíe mal. La intuición también, ¿no? Y la disciplina. Tienes que ser disciplinado. O sea, no puedes confiarte. Y mira, a mí eso siempre me acompañó. La disciplina en el trabajo. Siempre ha sido... Está mal que yo lo diga. Pero siempre fui muy disciplinado, ¿no? Siempre... Le contaba ayer a un amigo que... En la noche, yo terminaba mis actividades y había algo y me decían, va, ¿sí? O me ofrecía ir, ¿no? Porque, no sé... No voy a decir, oye, muy bien o no. O sea, no me voy a felicitar. Pero me gustaba el trabajo, me gustaba el oficio. En diez años, desde el Sol de México, Uno más Uno y La Jornada, publiqué alrededor de 3.600 fotografías, ¿no? En el Sol, en Uno más Uno y en La Jornada. Entonces, algo que es importante en todo el oficio es que yo me apasiono mucho con la foto, ¿no? Me gusta mucho la foto. El periodismo, pues, es nuestra vida, ¿no? Tú lo sabes mejor que yo. El periodismo, pues, es... Y es una... Es como decía el maestro García Márquez, ¿no? Es el oficio... Es el mejor oficio, ¿no? El mejor oficio del mundo es eso. Porque estás vivo, porque estás en medio de los temas, ¿no? No de los reflectores, sino estás en la noticia, en la vida. Y la vida es esto, la calle, ¿no? El impulso. ¿Cuáles son las fotografías más conocidas de Pedro Valtiera? Las de Nicaragua, ¿no? Los sandinistas entrando a Managua, este... En Chiapas, pues, las mujeres empujando a los soldados, que esa foto ha sido, pues, ha circulado mucho por muchos lados. Ha ganado muchos premios. Los mineros de Pachuca, ¿no? Son fotos que son como muy conocidas, ¿no? Hay una foto de Cuba, de La Habana, un perro que va encima de una camioneta, ¿no? Desde el Sáhara, estuve en Sáhara, en la República Árabe Saharagüí, democrática, en el año 82. Son... Pienso que son las fotos más conocidas. A los jóvenes fotógrafos, ¿cuáles serían una especie de sugerencias? De sugerencias que tú les darías que ver. ¿Hacia dónde ver? Y, sobre todo, ¿qué es lo que no se está viendo? ¿Qué es lo que no se está fotografiando, retratando en la actualidad? Y el... No, lo quisiera decir, yo lo pensaría como sugerencia, recomendación, ante este mundo tan rápido, tan vertiginoso. ¿Qué hacer para un fotógrafo? Mira, ¿qué hacer para un fotógrafo? ¿Qué debe hacer un fotógrafo hoy en día, según mi punto de vista? Debe retratar su cotidianidad, ¿no? No solamente como si eres periodista, retratar los hechos noticiosos y eso. Pero tienes que retratar también la manera de vestir, la manera de relacionarse, de convivir, este... La calle, el parque, en fin, toda esa parte de la vida cotidiana. Los jóvenes haciéndose selfies, ¿no? El selfie es muy importante porque ahí estás guardando parte de la memoria, ¿no? Pero tiene características muy especiales. Yo digo, los fotógrafos que nos dedicamos a guardar la memoria, o a retratar la memoria, o a hacer la memoria, tenemos la obligación de ver un poco más que retratar. Yo veo, lamentablemente, que no se está retratando estos cambios de moda, ¿no? Ves personajes interesantísimos como con sus, este... ¿Cómo se llama? Se pintan con sus, este... Tatuajes. Tatuajes, ¿no? Eso, eso me parece que sería como interesante retratar. Retratar todo, retratar a la gente en su vida cotidiana, ¿no? Para mí es importante. El campo se está retratando poco. A los obreos se le está retratando poco. Yo creo que eso es importante. Estamos siendo conducidos por las mismas características de la nueva vida tecnológica a retratar solamente ciertas partes de la sociedad. Y yo creo que los jóvenes tienen la obligación. Digo jóvenes, yo también me incluyo porque soy un viejo joven. Tenemos la obligación de tomar distancia para retratar y para ver qué vamos a retratar, qué vamos a hacer, ¿no? Un poco lo que nosotros hacemos con los concursos que hacemos aquí en Cuartos Curo es eso, ¿no? Temas que deben retratarse, ¿no? No de cierta manera. Por ejemplo, decía, la tecnología y el ambiente nos hace retratar de cierta manera ciertas cosas. Pero olvidamos otra parte importante, ¿no? Olvidamos a los que están construyendo los grandes edificios, ¿no? Si hay fotógrafos que lo están haciendo. Olvidamos todas esas posibilidades, ¿no? Porque finalmente la fotografía o el periodismo, cada uno en su lenguaje, la fotografía es una manera de retratarnos para recordar cómo hemos sido. Ese es el mérito del periodismo. Es el mérito de la fotografía, ¿no? Y bueno, yo eso le digo a los jóvenes, que se dediquen a trabajar un poco en ese sentido, a no hacer tanto caso a las marcas, ¿no? A la rapidez, a la dinámica que nos está metiendo la vida misma. Que eso, bueno, yo no sé qué va a pasar ahí, pero a mí me da miedo, ¿no? Me da miedo muchas cosas, y sobre todo en fotografía. Y pensar también, los jóvenes, en guardar el material, ¿no? O sea, en guardar las fotos. A lo mejor ya no imprimirlas. Porque, bueno, yo vengo de la vieja, de la prehistoria, y uno quiere imprimir las fotos, pero no, a lo mejor no imprimirlas, pero guardarlas, ¿no? Hacer una selección, guardar tus fotos, porque finalmente eso, en un futuro, pues va a ser, este, de dónde venimos de aquí, de esta parte. Yo creo que los medios, y particularmente los medios mexicanos, deben de, algo que yo digo hace muchos años, deben dar espacio a la vida social, ¿no? Deben abrir espacio, no solamente a los temas violentos, ¿no? No solamente a los muertos, sino también a los vivos. Deben cuidar la cultura, deben registrar la cultura, deben registrar, este, la vida cotidiana, ¿no? De pronto nos concentramos solamente en determinados temas, como que hacemos nosotros mismos virales, y no nos, y nos olvidamos de la vida, de la vida social, ¿no? Por ejemplo, los temas. Solamente trabajamos temas que son aparentemente de importancia, porque están siendo virales, ¿no? Pero no de temas que son importantes, como quién produce las mejores flores en Xochimilco, o quién produce las mejores plantas en Morelos, en fin, un investigador, o los jóvenes de estudiantes del Politécnico, que están haciendo investigaciones importantes, ¿no? O el joven que ganó, el niño que ganó la escuela, la mayor, la mejor calificación en un concurso en Tokio, o sea, como que descuidamos, estamos descuidando temas importantes, ¿no? Y los medios deben atender esos temas, deben, nosotros procuramos hacerlos aquí en Cuarto Oscuro, deben atender esos temas, que son vitales, que son importantes en la construcción de nuestro país. La construcción de nuestro país no la hacen solamente los políticos, la hace la sociedad. Y eso es importante, y yo soy de los que creen que hay que estimular mucho a esta sociedad creativa, ¿no? Y eso es importante. Gracias.